El presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha vuelto a la ciudad y esta vez ha acompañado del presidente de Nuevas Generaciones, también de esta misma región, Eitor González. Ambos han participado en una reunión esta tarde de lunes con los miembros de Nuevas Generaciones de Melilla. Con ellos han intercambiado impresiones y han expuesto las líneas de trabajo de estas entidades. Un poco más tarde se ha llevado a cabo una reunión de la Junta Directiva del PP en la que ha participado en una reunión con miembros del PP de Melilla como su presidente José Inglaterra.